este hoy vamos a pesar de mi mejor criterio creo que vamos a terminar este show de del visage que digo a estas alturas no tendría sentido no acabarlo llevamos muy buen progreso hemos terminado el stream pasado de hecho terminamos dos capítulos terminamos el capítulo del hospital y terminamos el capítulo de la viejita por lo que tengo entendido sólo nos está faltando el capítulo de una niña que al parecer es bastante terrible tengo miedo vamos a chicar eso y ver cómo nos va este pero si eso es lo que lo que nos seguiría ahorita por lo que me dijeron es el más corto espero pero me dijeron eso la vez pasada y no no era tan cierto entonces este vamos a ver si es cierto o no también dijeron que da bastante miedo entonces no estoy emocionado al respecto pero y ese es el plan de hoy es lo que tengo pensado lo siento es que este juego me estresa mucho es bueno para el stream pero no es bueno para mis aros mental y aquí vamos qué peluches no estoy seguro si coges este objeto empezará un capítulo se encontrará un dibujo de un panda capítulo de lucy un perverso amigo juega bonito sí ok que tengo que hacer en este yo creo que nos hicimos al revés no creo que el de la niña era el primero y al parecer empezamos con el 3 2 1 no me parece que este chico sea muy listo ok una mano negra qué es esto ah es el cuarto de abajo no si es el cuarto de abajo esto de aquí no ok hay una niña no sé qué disco es es relacionado a esto o es el capítulo pasado ok algo me va a gritar esto es un trauma de una niña que su papá se lo tomaba o algo así ok el tipo de anuncios le gusta mucho la cerveza eso o está haciendo un buen trabajo de antojarme qué buen servicio nuestro carro ya está lleno quisiera llevar más pero no puede hey wazowski déjanos algo ok creo que el tipo de los anuncios tiene un problema con la cerveza dime algo que no sepa tonto regresamos aquí regresamos aquí ahora es tiempo de dormir ahora ¿puedo dormir? ¿puedo dormir? quiero una historia creo que sería genial si le dijiste una historia de la hora de dormir ¿puedo dormir? ¿ha sido un tiempo? si no hablas si no dormes en la habitación si no salgas si no salgas si no te preocupes ¿sabes? no valió verga eso está viendo que yo creo que ya me estoy poniendo pedo ¿por qué siento que me va a salir la niña del aro de la pantalla? has encontrado un objeto de progreso ahora se mostrará en la sala mirror mask ¿encuentra una de las piezas de la máscara de espejo? ¿ya estamos de regreso en la casa? ¿dónde se fue esto? ¿me estáis flash? ¡ay wey! ¡me estáis windows! ¡me espantaste! ¿a una morra? ¿por qué hay una morra parada ahí? podría ser el fin del hombre araña hola ¿estás bien? los modales forman al hombre ok esa es Lucy ok o sea la carayola me lleva acá aquí hay un monstruo casual un marco extraño ok aquí está marco extraño llevamos dos de cuatro ¿cuántos cuadros son? si no supongo que una esquina por cuatro oh oh esa es la luz roja no me gustan las dos rojas ay mi Dios no me lastimes guilt culpa ok I'm Lucy hello Lucy I want to be your friend Lucy o sea Lucy se hizo amiga del monstruo del aro un pedo así no sé pero necesitas la llave pequeña interacta con los dibujos y da la vuelta no es que no hay uno a qué se refiere con Dalos Bulta y que se quedan así ah oh nice gracias las niñas se hizo adicta a las drogas qué pedo no es cierto lo que te diga no es cierto 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 se refiere a mí ¿verdad? no crees lo dudo ay no mames que quito todos los putos wiches de la casa eso es lo más malvado que podría imaginar si quito todos los putos no mames que toda la casa va a estar oscuras tengo un encendedor no no puedo ah mierda ok estoy muerto creo hola Lucy no me lastimes Lucy no no esta es la parte en la que salen corriendo no 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 Lucy no 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 un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser que es esto que es esto No mames, necesitas una llave No, ya vale, madre Ay, no, 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 no Corre ¿Por qué corro tan lento? Correle, gordo, correle, gordo No me gusta esta parte Aquí estás Ok, si nos morimos está a la izquierda En el cajón, espérate Corre, Forrest Corre, Forrest, corre Ok Progreso ¿En qué momento me encerré? Ok Oh, shit Hola, Lucy Tengo que acercar a ella ¿Se está comiendo el pájaro? Se está comiendo el pájaro, ¿verdad? Se comió el pájaro, la hija de la chingada ¡Sáqueme de Latinoamérica! Esto parece una réplica de lo que está como en la planta baja, ¿no? El maniquí y todo eso ¿Será una pista de que tenemos que ir ahí? La puta madre ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada Bueno, la casa cambió bien, cabrón, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! ¿En qué momento apareció? ¡Ay, pero qué buenas tijeras! Quiero intentar ir donde está el maniquí Porque creo que es a donde tenemos que ir Y el maniquí lo movieron para acá Entonces el maniquí no estaba acá Ajá, exacto El pudo es porque está el maniquí aquí Ah, aquí está lo del maniquí ¿Has encontrado una munícula de maniquí? ¡Ay, mierda! ¡Ay, güey! Si osito soy yo ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Ay, güey! ¡Puta madre! ¡Oh, pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti ¡Y en el violín más pequeño del mundo! ¿Y aquí qué? ¿Y esto para qué chingados lo hice? ¡Vaya! ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre! Por tu culpa ya me mojé los pantalones Este es el mejor capítulo ¡Está horrible, güey! Este capítulo De puros gustos Y pura puta oscuridad, güey ¡Ah, mamoncita, mi hija! ¿Qué pedo con este güey? ¡Rayos! ¡Está desnudo! ¿Por qué no me salió un pinche güey nudista? Ok ¿El güey nudista me prendió la vela? ¡Qué amable! Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se está volviendo un salvaje! ¡Ay, no! ¡Es la otra parte! ¿Ya estás? Odio mi vida ¿Por qué hay un hoyo ahí? ¡Ay, güey! Ok Ah, me estoy embargando ¡Es que pinche delicada eres, cabrón! ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¿Por qué sonó la música? ¿Qué hice? ¿Y esa sombra? ¿Qué pedo? ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡Oh! ¡Nice! Ok, aquí hay velas Y un ojo Supongo que no es por acá No sé a dónde tengo que ir Estoy confundido Oye, está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Ah, ya estoy bien pendejo Tenía que poner la mano ¿Por qué nadie me dijo eso? ¿Qué acabo de sacar? ¿Una tabla? ¡Ay, mierda! ¡Bit! ¡Vale, virga! ¡Ah, qué patético eres! ¡Esperaba más de ti! ¡Ay, cabrón! ¡Ya basta, ya basta, por favor! ¡Ya basta! Se me pasa por metiche ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Voy a tener que ver a mi puto cardiólogo Después de este juego ¡Pero, hey! ¡Las risas no faltaron, eh! ¿Qué pedo? ¿Qué hago aquí? Supongo que tengo que subir a la puerta, ¿no? Pero Es hora de hacer parkour ¡Uf! Por fin salimos de esta chingadera Creo Bueno, al menos estamos de regreso en la casa No sé qué tan bueno o malo es eso Pero estamos de regreso ¡Ay, puta madre! ¡Ay, puta madre! Y qué pedo Espero que se llene la bañera O qué Cuando la bañera ya se llenó ¿Nos podemos meter? ¿Cómo que sí? ¡Yay! Eso no es algo bueno, ¿verdad? Por eso esto le pasó a Lucy Por no ir por su cena La mataron Un poquito de esto Un poquito de aquello ¿Por qué ella haría eso? ¡Ela amaba a Pico! No lo sé Nunca ha hecho algo así Creo que deberíamos ver a un profesional Digo, sí Yo también haría lo mismo Si mi hija se come a su pollito Bueno, su periquito ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eres el hermano gemelo de Ruich! ¿Uno eres Ruich 3? Eso lo explica todo Bueno, gracias por el doble follow A nadie le importa No quiero más de su ayuda Ella ha only been worsening Ever since we went to these doctors Imaginary friends And all these weird behaviors She doesn't even call me mom anymore They're just trying to help It's not their fault Even before we sought their help She had problems She killed Pico for fuck's sake Me gusta esa parte porque no me asusta Ay, güey Sí Yay, qué refrescante ¿Qué tiene de raro? O sea, Lucy se mató Sí, no, parece que sí No se la llevó este güey No, sí se mató Ay, verga Hola, Ruichos Fatality ¿Ahora todavía no me puedo salir de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí? Ah, no La mandíbula Se mostrará en la sala de progreso ¿Acabamos el capítulo? Sí 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 Ok, definitivamente Este da más video que los otros Pero está mucho más corto que los otros Realmente que ya habíamos acabado No era ese el final del juego ¿Son cuatro? No mames, son cuatro No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Ah, sí, es cierto ¿Cómo no vi esta llave gigantesca Enfrente de mí? Llave de la caja fuerte Qué fea Ok Supongo que la caja fuerte Es la de acá, ¿no? Sí que ya se abrió ¿Qué es esto? Room 302 Eso vamos a bajar ¿Qué pedo? ¿Por qué hay un vaso con agua? No lo sé Tú dime ¿Has encontrado la llave con la letra omega? A ver, decía que ¿Qué pedo? ¿Qué hice? Hasta donde yo entiendo Lo hice con mi mente ¿Dónde estoy? What the fuck Bueno, ahí dice salida Así que voy a correr a la salida ¡Ay, güey! ¿Dónde vamos? Tengo un martillo ¿Por qué se rompe esto? ¿Hola? Mi momento Lo ha llegado Pero está muerto Sí ¡Tómale! Ok, no le hago nada No le hago nada Ok No puedo romper la pared No le puedo pegar a ellos Y ir hacia adelante Y hacia atrás No es una opción No sé cuáles son Las otras opciones Kowalski Opciones Retirada estratégica Skipper Explica Es como correr Pero con valor Ejecuten Ok, los focos Es para iluminar No mames Gracias Eso nunca me lo pude haber imaginado Debes romper las paredes ¿O qué? Por Dios Qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Ah, esta sí se rompe No creo Son cuatro habitaciones O sea, si esto es como un final secreto Lo que estamos haciendo Un pedo así O No puedo que es el final Porque no hay un final Esas preguntas No me dejan dormir en la noche ¿Qué es eso? Ok ¿Qué chingado será eso? Sala de progreso Ah, 302 Ok Ay no ¿Otra vez estas puertas cerradas? Sí, esto no me gusta No deberíamos entrar Vamos a entrar a huevo, ¿verdad? Algo me va a gritar ¿What? ¿Qué están festejando? ¿Qué? ¿Verdad que te engañé? Ok Definitivamente no voy a eso venir Y es un logro de 100 Hoy es el día opuesto Ah, qué chingado Ok, eso estuvo bueno Eso no me lo esperaba Ay, no podemos hacer esto, ¿verdad? Ah, no, ya puedo hacer esto Por acá ¿Qué es esto? Ay, Dios ¿Qué hice? Aparte me metieron un putazo No llevo hasta los conductos Tal vez haya otra escalera de mano En alguna parte Ah, sí, ya aquí está Perfecto Here we go ¿Dónde estamos? You don't give a fuck Bienvenido a mi mundo Firmar contrato Ah, sí Nos faltan todavía, parece A los toques ¿Qué es? Concéntrate hijo de todo Tu puta madre ¿Qué es esto? Ah, es una palomita ¿Esto que estamos agarrando ¿Qué es? Ay, güey Desgraciado Pensé que íbamos a sobrevivir Esos insustos Ah Ok ¿Es este? Vamos a ver Ok, nos falta Un cuadro ¿Cuál nos falta? ¿Esto es lo que estamos juntando O la máscara? Nos faltan Tres pedazos Ah Ok 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 Ya tenemos los seis cuadros ¿Ahora qué hacemos con ella? ¿Esto se está haciendo más grande? ¿No? Es mi imaginación Esto se va a poner feo ¿Esto se está haciendo más grande? ¿Qué pedo? Segunda pregunta Ay, güey No mames No mames ¿Qué un güey me va a perseguir? Oye, disculpad Si los elefantes Con permiso Si los elefantes hacen ¡Permiso! Parece que había algo antes Puta madre ¿Qué es esto? ¿Botellas? Ah, sí Botellas de cerveza ¿Qué es esto? ¿Bastillas? No, esperen Nos voy a chingar todos Sí, me los voy a chingar todos ¡Hay que alocarnos! Creo que siento que voy a terminar Super drogado Un pedo Ok, sí estoy bien Pinche drogado Vaya Eso explica muchas cosas ¿Dónde está la puerta? Aquí en el marido Tengo de la izquierda Agüita Ok Eso abrió una cadena Ok Eso no abrió cadena ¡Ay! Puta madre Le iba a cerrar ¡Ey! ¡¿Quién sabotea el espectáculo?! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué es esto? Este juego tiene mucho contenido Muy extraño ¿Sí? Ya lo noté Hatreds 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 Sorry Soul, suffering, guilt, depression Ok Creo que esto es alguien Con muchos problemas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame, Lisa! ¡Tengo problemas mentales graves! Esto está extrañamente pacífico Por este juego Vaya, vaya Valeo, lo cucarachón Se los puso sentimental Esa es una cara gigante ¿Qué pasa con esto? ¿Es el esposo del alcohólico? ¿Qué pasa con esto? Stress build-up Explan esto conmigo Por favor, hablame Te amo, Duane Quiero a ti ayudarte Primero el álcón y ahora esto ¿Quién te asustó esto y por qué? Quiero saber, para que te ayudara a través de esto Nadie se ha preocupado tanto por mí ¿Como mi papá? ¿Como mi papá? Probablemente esta casa que está maldita Yo también me drogaría ¿Te timeaste a ti solo? Creo que Drift quiere que lo timees, Héctor, por alguna razón ¿Quieres que te atrapa con siete cerdas? ¿Quieres que me arrupar la cabeza de tu cara de cara? ¿Cómo te arruparas tus pies y te dejaras en un cerdas? ¡Vamos! ¡Vamos! People despise you, I despise you, your children despise you You're horrifying You should die Hey, 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 what's going on? Oof, oof, oof You know what, forget it, I don't want to help you die Do it yourself, I won't help you into release And kill yourself by yourself alone And go to hell where you belong Ah, everything for a piece of paper, okay, I thought that it was the end And if we say that it was the end Oh, my God, it's so complicated This girl is going to take the end Oh, I won't appear this guy again Shit Otra vez vienes a chigar la madre, cabrón A ver, por... Deja de chigar Ah, nos faltan dos más, ¿no? Tiene algunas piezas, parece incompleto A ver, una es esta llave que tenemos Que no hemos usado De la Omega Ah, que si no me falla la memoria Agarramos de un vaso de aquí, ¿no? El pedo es que pito sabe esa madre Pero no puedo hacer nada con esto ¿Qué hago aquí? A verlo Ah, miren, qué perros Gracias Ya sé, ¿qué hago con esta chigadera? ¿Le meto la llave? Ah, aquí está esta cajita Y esto nos da... Ah, la puerta de hasta abajo La madre Me estoy diciendo Si va a hacer un fragmento y ya Igual yo, niño Igual yo ¿Qué es esto? ¿Como un laboratorio? Ay, no mames Que estamos en el hospital otra vez Ay, no Me lleva a la pinche chingada Subimos El banco Agarramos del hacha Dije ¿Por qué ahora no se rompe esto? Es un hechizo simple pero inquebrantable Ah, ya No, agarramos el banco Agarramos el hacha ¿Esto se puede romper? Ah, sí Esto se puede romper Algo para iluminar el pasillo No me gusta conocer esto ¿Dónde chingados voy a salir? El garage Ok ¿Por qué hay pisadas? No veo ni madres Ah, ok Nos falta una par de Primer piso Ay, ¿qué pedo con esto? ¿Esto es normal? Pues sí, güey No mames Ah, es el chocolate Ah, es el chocolate Que hicimos el primer Este Ah, ah, huevo Qué cagado Ya es tarde 15 años tarde Entonces se lo perdieron Hicimos una taza de chocolate Caliente al principio Y al parecer Viajó en el tiempo hasta ahorita Así que vuelve Arrastrándose Ah, nice Esto no me ha dejado Pero todavía nos va a faltar un pedazo Es que ya solo nos faltaba este Nos va a faltar otro Ay, cabrón Para que vayamos en chinga Acabando este Ya Extreme, aguanten Creo que nos salga como 15 minutos Ay, Dios Tal vez más No sé qué es esto ¿Qué es todo esto? ¿Qué pedo? Me recuerda un capítulo De cuando jugamos Resident Evil Lo hecho que No me gustó ese capítulo Guaranda Me dio mucha ansiedad No entiendo Yo sí Es que Sí entendí la referencia Algo va a salir aquí ¿Por qué multiplicar frutas? O tal vez no Es una llave de seguridad Uy, Stylos Ay, fuck me No No ven Yo tenía razón Tenía razón Tenía razón Supongo que la llave Es para el otro lado ¿No? Ha de ser un capítulo O un pedazo No No No, pues está cabrón así. Nos van a empujar. Sí, lo imaginé. Es en estilo viven-ir, chato. Sí. Sí, viven-ires. ¿Dónde estamos? Ah, ¿salimos por el BOILER? ¡Qué cabrón! Ok, ahora cuento más Oh, nos falta un cachito más Esta historia continuará De inmediato A ver, entonces, resumen Básicamente ya completamos los tres capítulos Que estábamos haciendo Y nos falta un fragmento de la máscara Y de los VHS para Acabar este pedo Entonces vamos a hacer eso Pero no, no lo saqué 100% Ah, mira, aquí está Addiction Ok, creo que este es el que nos faltaba, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Todos los VHS? ¡Yay! Ya casi acabamos, chat Eres grande, Drake Ah, su máquina ¿Puedo ir al cuarto de los papás? De hecho, es lo que checábamos antes Más que ahora somos streamers De juegos de terror No, 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 no. O que no es el número de los papás? No, 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 no. Charles, el mundo No es el mismo de antes No, 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 no. Este bombillo no está rotado Solo no los puedo prender ¿Qué dicen chat? ¿Debemos tomar? Siento que esto es una mala idea Siento que voy a despertar en un hospital otra vez Ay perro Yo tomé ¿Qué tengo que tomar más o qué pedo? Tengo que poner bien pedo ¿Qué onda? Hoy el niño se convierte en hombre Pero pedazo de máscara Ok, listo, sonó, aquí viene el final creo Esta cosa es real hijo ¿Qué somos nosotros los que están atrás de la máscara? ¿Un pedo así? Que alguien me explique ¿Sí? No mames, neta, te la vas a poner Esa chingadera yo no la quiero, ¿no? ¿Por qué todo se ve naranja? ¿Y ahora qué pedo? A mí me prometieron un final Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Ahora tenemos color Es la máscara para darle color al juego Que ya no está gris deprimente ¿Ya es de día? ¿Ya no estamos en la noche eterna? Es bellísimo ¿Por fin pudo salir por la puerta? No, maldita sea, pensé que ya íbamos a poder salir por la puerta Oh, más despacio Velocista Güey, al final va a ser que me voy a matar Tanto pinche trabajo para matarme Lo que hice en la primera hora del juego Oye, está delicioso, pero no lo hagas ¿O no? ¿Quiénes son estos? ¿Mis compitas? ¿Mi familia? ¿Tengo familia yo? Ay, no mames Eso fue todo ¿Esa perra mamada qué? Estoy un poco decepcionado si estoy honesto Pero parece que fue el final bueno o un final feliz Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta Bueno, ¿qué les pareció el juego de stream? Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante Gracias por jugar a Visage Agradecele a mi chat, yo no quería jugar esto No arruines el momento Uff, acabamos Bueno, eso fue Visage Chat Espero les haya gustado Porque a mí no No, sí, sí estuvo divertido Yo debo admitir que es un juego bastante bien hecho Este, sufrí mucho respeto con él No es un juego que normalmente juegue Porque como se dieron cuenta Soy un cobarde para este tipo de juegos Pero bueno Lo acabamos Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Eso es todo, eso es todo, amigos All right